Cocinando con Chemarilín de Magazine Cocinando con Chemarilín de Magazine Y hasta aquí Hoy las cámaras de Cocinando se mudaron hasta Ford Dollar ¿A dónde? A Mango Restaurant and Lunch Pero yo estoy feliz de tener una nueva integrante en mi team de Cocinando A Cristina Saiman ¿Cómo estás Cristina? Hola Marilín, muy contenta, muy agradecida de ser parte de este lindo programa Gracias Yo más feliz de verte esas joyas tan bellas hechas por Plateli Unas joyas preciosas Miren, pero de todo eso vamos a tener en este programa el día de hoy Hoy tenemos gastronomía, salud, fitness, belleza, accesorios y joyas por Plateli Así que no te pierdas este programa, este programa está hecho y dedicado especialmente para ti Así que sintonizanos y échate todo el programa completo ¡Nos vemos! Bienvenidos al segmento más sabroso del sur de la Florida Donde le daremos los secretos más deliciosos de la comida latina Con ustedes, su anfitriona, la reconocida chef internacional Marilín Villa Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Cocinando con Chef Marilín de Magazine Desde Mango's Restaurant & Lounge en Las Olas Boulevard Pero con alguien muy especial Mira aquí le tengo hoy día a este gran chef italiano Francesco ¿Cómo estás Francesco? Muy bien, gracias Buenas tardes, bienvenido Francesco, me encantan tus bigotes ¿Te gustan? Sí Bueno, no puedo decirte lo que te lo voy a hacer tú Pero hoy tú no vas a preparar un plato ¿Qué no vas a preparar el día de hoy? Ok, hoy vamos a preparar la paella de marisco Es una especialidad, por supuesto, española Hay varias variaciones de paella Hay paella con chorizo, hay paella valenciana Hoy vamos a dar las versiones de marisco Con la que se puede encontrar en el menú del mango Perfecto, vas a enseñarnos los ingredientes Vamos a ver los ingredientes que tienes y nos explicas cuáles son Ok, por supuesto, empezamos el arroz Tenemos calamari Camarones Mequillones Clams Cebolla roja Pimientone verde Pimientone rojo Apio Scallions Tomato Un poquito de perejil Pimienta Sal Y aceite extra de quina de oliva ¿Y esta cajita de acá qué cosa es? Esa es la safarán Esa es la La safarán, por supuesto Esto para darle el sabor También el color amarillo típico de la paella valenciana Y las personas porque aquí a veces no encuentran el azafrán ¿Cuál sería otra opción? Otra opción, no sé Como color hay varios colorantes Pero el sabor que te da la safarán Claramente no te lo da ninguno Esto vale como 100 dólares a la onza O sea que esta paella es cara Esa es la safarán, claro, un poquito cara Porque también tiene todo el marisco y todo Definitivamente ¿Y el arroz puede ser cualquier arroz? No Eso Hoy vamos a usar un parboil rice Normal Pueden usar arroz valenciano Hay varios tipos de arroz Pero esto Es un arroz que me gusta mucho Porque durante el término de cocción No cocina mucho Don't come overcooked No se desastra Entonces se queda bien esgranado Y se prende bien el sabor del pescado Perfecto Entonces procedemos a que lo prepares Esta rica paella Vamos ¿Qué viene ahora? El pimiento rojo Le ponemos un poquito de pimiento rojo Y un poquito de scallions ¿Y ahora qué le vamos a agregar? Ahora le vamos a agregar Piano piano todo el marisco Calamari Y esto lo ponemos al fin Los camarones Porque no queremos que cocina mucho los camarones Los medellones también ¿Ok? Porque se sobrecocina ¿no? Se sobrecocina Y no queremos eso Ok Ahora un poquito más de apio Lo importante de esta paella Son también los colores Que es una cosa muy importante también para esto Ahora hacemos cocinar un poquito los vegetales Con los calamarios Ok Lo hacemos cocinar un poquito ¿Y cuánto tiempo más o menos tiene que estar ahí el sofrito? El sofrito va a ser ahí como 4 o 5 minutos Los vegetales tengan que cocinarse un poquito Después le vamos a agregar el arroz Por supuesto Un poquito de vino blanco La safarán Y un poquito de caldo Llenamos el arroz con el caldo Después le terminamos de poner el pescado El último tipo de pescado Lo cubrimos Eso se termina en el horno Y las personas que nos están viendo Y quieren hacer esta paella No tienen esta paellera ¿Qué sartén pueden usar? ¿Qué? Lo importante es que usen un sartén vacuo Como que el arroz se tiene que quedar como abierto No tiene que ser alto Porque si no se sobrecocina Y no cocina como tiene que cocinar El arroz no tiene que ser muy suave Tiene que venir como Por eso se pone al horno La fin viene como granato y tostado En mango tenemos la paella Este es para 4 personas Tenemos la paella también por 2 personas Es muy riquiesto Es muy vendido A la gente le encanta mucho De verdad Un plato que igualmente En el menú van a esperar como 15-20 minutos mínimo Porque tiene todo un proceso para cocinarlo Una pregunta a Francesco Esto me dice que es para cuántas personas esta porción? Esta es para 4 personas Para 4 personas O 2 con muy buen apetito Con buen diente como decimos nosotros Ahora le vas a proceder a echar el arroz El arroz Perfecto Le ponemos el arroz Y esto también va a estar en la noche latina de todos los jueves Claro Por supuesto va a estar en la noche latina Eso va a ser un especial Vamos a poner un especial de paella Por eso no es especialmente por esta noche ¿Y dónde están ubicados para la gente que está sintonizándonos ahora? Nosotros hemos probado en el centro de la zona boulevard De Fort Lauderdale 904 East Las Olas En Fort Lauderdale Viene lo mejor Ahí le ponemos un poquito de azafarán Ok Ahora se va a prender su típico color un poquito amarillo ¿Qué le echaste hace un momento que te estaba entrevistando? Esto de aquí ¿Qué cosa era? Es un caldo de pescado de camarones Con toda la cáscara de los camarones Hacíamos un caldo rico Para ponerla por supuesto a la paella de pescado Un buen fumé de pescado La posición es una doce de arroz Tres doce de caldo Una doce de arroz con tres doce de caldo Para el producto final Y los camarones siempre van al final Por la cocción que se cocina mucho más rápido Obviamente Si no lo cocinamos mucho Porque un camarón muy cocido No tiene más la consistencia Que nosotros queremos cuando mordemos camarones Si es muy cocido No resulta el mismo gusto Entonces por esto que lo ponemos al final Como la misma cosa Los mequillones Igual lo van a poner al final Así que no se seca mucho Porque estos se cocinan un poquito más Desaparecen ¿Y los tomatitos en qué momento van? Ahora van Ahora como seca un poquito el caldo Le ponemos el tomatito Un poquito más de caldo Y lo ponemos al horno ¡Qué rico se ve esto! Ya me provoca Ya me lo quiero comer ya Ya se lo vamos a comer No te preocupes Claro Un poquito de sal Pimienta Viste que ahora ya tiene su colorido amarillo Clásico de la zafana El color es inmediatamente ¿Cómo comienza a verse en el caldo? Claro Es ahora más cocina Más se prende un poquito más de color Y hay personas que siempre piensan Que las paellas también tienen De carne Todo eso Otro tipo de paella Esa hay varias opciones de paellas Claramente Cada región de España Tiene su típico Plato de paella Tiene la paella valenciana Que es también con puerco Con pollo Le pongo la carne Y Hay paella de vegetales Puro vegetales Y La paella es a gusto A la fin La base es la misma 25 minutos para comer esta paella Deliciosa En mangos Que están ubicados aquí En Las Olas Boulevard En Fort Lauderdale Ahora lo ubicamos Mejillones Mejillones Y vienen Nosotros le llamamos a esos Bueno acá le dicen mussels Nosotros le llamamos Choros en Perú Choros En Italia Kotze Ok aquí le ponemos los camarones Esos son tiger shrimp Very good Es una buena calidad de camarones Más caldo No no creo que ya está casi Y la temperatura que la cocinas ahora Ya es medio Es tres Ahora Ahora lo vamos a poner al horno A 350 Por 15 minutos ¿Alguna receta que tu abuela O tu mamá Que te guste Que tú prepares? Aquí en el restaurante Tenemos Bueno Una Una bucatina La matrillana Pero que no es muy típico De donde yo vengo Pero esa era una cosa Que le gustaba mucho a mi papá Mi mamá lo hacía siempre Como te digo La cocina Como que es un restaurante Internacional Hay algún producto italiano Pero no es todo italiano Para ahora Cambiamos mi menú Pusemos un poquito de pasta Y todo Mira ahora lo vamos a cubrir Míralo Ok Apagamos el fuego Con el mismo calor Con el mismo líquido De la paella misma Se va a cocinar Y ahora ¿Qué hacemos, Francesco? Bueno, ahora La cubriremos bien La paella Tenemos calentado El horno A 350 Y ahí lo vamos a poner En el horno Espero Hay que verlo Ok Y lo vamos a dejar Del horno Por otro 15 minutos Y después Se la vamos a comer Ya estoy ansiosa Por comerme esa paella Pero bueno No solamente yo Todo el equipo de producción Aquí está con el olor Vuelto loco Y dicen que quieren Comerse la paella De franche Se la ciervo juntos El mismo que puedo hacer Es comerlo con vosotros La próxima te voy a enseñar Yo a hacer un buen ceviche peruano Muy bien Muy bien Yo tengo también Una mía colaboratriz Que es peruana Y también hace un buen ceviche Pero siempre se puede aprender Una técnica diferente Me encanta Me encanta Esta receta de la paella Para todos los amigos Que están siempre En sintonía de Cocinando Con Chef Marilyn De Magazine La receta la van a encontrar En las redes Todos los ingredientes Que el Chef Francesco Nos ha dado Pero sobre todo Esta es una receta Súper fácil Bueno Es simple Parece una cosa Muy complicada Pero a la fin El gobierno Que no es muy complicado Lo importante Es tener todos los ingredientes Y hacer todo el procedimiento Como lo hacemos Francesco Después de esto Nos vamos para afuera Para ver cuando terminó El plato final Vamos Espero en 15 minutos Sentate Que yo salgo afuera Con el plato Se ve espectacular esta paella No, yo no me la puedo comer sola Así que voy a invitar a la gente Que está aquí Que vengan todas Que venga Yara Que venga Marisol Pero Chef Esta paella se ve deliciosa Y eso El gusto es mejor De como se ve Y donde pueden comer esta paella Y donde pueden comer esta paella Invítanos a la gente Para que vengan aquí A Mango Mango 904 Las Olas Boulevard Aquí van a encontrar La mejor paella de Ford Y eso también puede encontrar Todos los jueves En la noche latina Que va a haber aquí Miren chicas Esto que hay aquí Se ve espectacular Francesco Muchísimas gracias Y ya saben chicos Todos los jueves Noches latinas Aquí en Las Olas Boulevard En Mangos Y me encanta Porque es saludable Sobre todo Toda la gente Que nos sigue con lo saludable Acuérdense que Es un día para romper la dietita Pero con algo rico Y preparado por quien Por nuestro Chef Francesco Eso tiene 0 caloría Wow Eso no engorda No Eso te hace vacar piso Oh my god Más come Más vaca piso Eso no engorda Lo que engorda es nosotros Pero acuérdense amigos En Mangos Las Olas Boulevard La dirección por favor 904 East Las Olas Boulevard Al Bafo Y los calamares Están blanditicos Y se siente rico Cuando te lo meten En la boca Que rico está Me encantó Ay Dios mío Este programa Es no alto Para cardiacos La verdad es que te felicito Francesco Esa es la mejor descripción De cuando De como uno gusta la paella De cuando De cuando Soy cocinero Esas son las palabras De decir Bueno amigos Acá nos seguimos comiendo La paella Y ya saben Cocinando con Chef Marilyn De Magazine Síganos y suscríbete En tu canal Bye Chau Chau Hola bienvenidos A un programa más De Cocinando con Chef Marilyn De Magazine Muy feliz de estar con mi segmento Plateliva y Cristina Simon Hoy estaremos hablando De los diversos cuarzos Las propiedades Y los beneficios Que hay para nuestra salud Con lo último De la moda En joyas Accesorios Y todo lo que usan Los famosos Presentamos a Plateli By Cristina Simon Lo que debemos saber Sobre los cristales De cuarzo Los chinos Y las culturas Sindúes Los utilizan Desde hace miles De años Miles de años Que les toman Los cuarzos Para poderse formar Los cristales Poseen la capacidad De recibir Almacenar Y liberar energías Agata Es un cuarzo De altas vibraciones Que aporta Firmeza Y seguridad Absorbe Energía negativa Y contribuye Al equilibrio Emocional Y físico Esta piedra Es la amazonita Es una piedra Que es excelente Para controlar El sistema nervioso Es una piedra Que ayuda Para los miedos En general Y es una piedra Que es muy relajante Bloquea Las tensiones Geopáticas Y los microondas Que mandan De los celulares Es una piedra Que nos protege De la contaminación Electromagnética Nos ayuda Cuando tenemos Problemas de calcio De osteoporosis Problemas en las articulaciones Y reuma Favorece mucho La intuición Esta piedra Es el onyx Y es la piedra Más poderosa Que tenemos Para protegernos Y repeler Y desviar La energía negativa Ella absorberá Cualquier energía Mala Que esté Dentro de nosotros O que esté Alrededor de nosotros Es muy importante Prevenir también Con esto La fuga de energía Ya que nosotros Estamos constantemente Rodeados De personas Que muchas veces Son los vampiros De la energía Te roban la energía Y esta piedra Lo que hace Es impedir Que eso suceda Ahora les voy a hablar Del cuarzo rosa El cuarzo rosa Es una piedra Maravillosa Es lindísima A mi me encanta Tenerla particularmente No solo en una prenda Personal Sino también en la casa Porque es el cuarzo Del amor Del amor incondicional Es una piedra Que como lo dice Es un hombre De color rosado Es una piedra Que te da calma Te da tranquilidad También es una piedra Que invoca A la autoestima Y la confianza En uno mismo Es una piedra Muy linda Que se las recomiendo A todos La crisocola Es una piedra Muy linda Que es Conocida Como la turquesa Peruana Es una piedra Que lleva dos colores El color azul Como es el lapislázuli Y el color verde Es una piedra Que te da mucha calma Es una piedra Tranquila Que ofrece apoyo Y es muy buena Para las relaciones Difíciles Sobre todo Las relaciones de pareja Es una piedra Que yo se las recomiendo Para usarla Siempre y cuando Ustedes tengan Que enfrentarse Con gente Para que les diga La verdad Es una piedra Que no deja mentir Miren Les presento El citrino Esta es la piedra De la felicidad A mi me encanta Particularmente Porque esta piedra Trae la riqueza La prosperidad Y el éxito En todo sentido Mucho dinerito Ya saben Usen el citrino En todo lo que puedan Aretes Collares Anillos Incluso Ténganlo en su casa Porque al tener La piedra entera En la casa Les va a traer Mucha prosperidad Y muchas cosas buenas También te ayuda A limpiar los chakras Y te abre la intuición Eso es una piedra Fabulosa Fortalece El sistema nervioso Algo muy importante Que quiero que sepan Es que cuando compren Una piedra Un cuarzo O les regalen Tienen que limpiarlas Esto se hace Usando el agua de mar O pueden usar Dos cucharadas De sal marina Y agua natural En un bol Transparente De vidrio Y ponerlo Durante tres noches A la luz de la luna Ahora Mucho ojo No todas las piedras Las pueden limpiar De la misma manera Hay piedras Que no se pueden poner En agua Como es por ejemplo El citrino Es una piedra Que se limpia sola Y no es necesario Hacer nada de eso Así que por favor amigos Antes de hacer algo Necesito que se informen bien Me despido de ustedes amigos Y agradezco su sintonía No se olviden de vernos En el próximo segmento En el que estaré hablando De cómo llevar las joyas De acuerdo a nuestra vestimenta A la forma de vestirnos Y no dejen de suscribirse A nuestro canal de YouTube Cocinando con Chef Marilín The Magazine Muchas gracias Y hasta pronto Hola que tal Les habla su amigo Omar Claro Estoy a cargo De los deportes Aquí En el programa De la Chef Marilín No se lo pierda Tenemos en la vista El Campeonato Mundial Rusia 2018 Tendremos todos los detalles En un minuto En 60 segundos Aquí En el show De la Chef Marilín Con Omar Claro No se lo pierda Hola amigos ¿Cómo están? Estamos aquí en Cocinando Con Chef Marilín The Magazine Pero hoy día Quiero presentarles A alguien Que me ha ayudado mucho En todo este proceso De bajar de peso Y que me sigue ayudando Porque todavía Nos faltan mucho Libritas más Aquí en Ana de Mejor Que Milena Muñoz ¿Cómo estás Milena? Súper contenta Mari De ser parte ahora De este nuevo proyecto De Cocinando con Chef Marilín The Magazine Y contenta de traer Todo lo que es Milo Salud Fit Y todos los nuevos consejos Y todas las nuevas recetitas Y todos los ingredientes especiales Para lograr una salud interior Y lograr esa mejor versión De nosotros mismos Que es la idea De este nuevo segmento Milena Muchas personas Nos siguen en las redes Y nos ven Y saben todo el trabajo Que tú has realizado Pero hay otras que no Toda esa gente nueva Que nos está siguiendo ahora Cuéntanos un poquito De tu trayectoria Porque sabemos Que también tú eres Una gran profesional De la salud Sí Mari Llevo más o menos Creo que haciendo la cuenta Así que por favor No comiencen a hacer cuentas De cuántos años Hay detrás de este cuerpito Pero sí Llevamos más o menos Diecisiete Dieciocho años Trabajando en el área De la salud Felices de ayudar A todas las personas Me encanta Claro que sí Y me encanta Servir a todas las personas Hacerlas sentir bien Que encuentren Esa mejor versión De cada uno Y buscar todas Estas herramientas Que todos tenemos Dentro de nosotros Buscar el apoyo De las familias De profesionales Como nosotros De la salud Encontrar esa afinación En el deporte En los buenos alimentos Para lograr Los objetivos Que todos queremos Así que sí Son más o menos Diecisiete años De trayectoria Trabajando con todas Las personas Y aparte de eso Se han combinado Mis dos pasiones Lo cual es la salud Y estar ayudando A las personas Y el deporte Porque quizás No todo el mundo Lo sepa Fui deportista Profesional Por mucho tiempo Practiqué clavados Soy colombiana Seguramente mi acento Lo relata Pero Practiqué clavados Como les digo Por muchos años Y de ahí viene Sí Campeona nacional De metro Y tres metros Por tres años Más o menos También Añitos atrás Pero bueno Como dicen Los músculos Mantienen Como esa Buena memoria Y aquí lo mantenemos Trabajamos sobre Esa disciplina Que es lo más importante Que el deporte Te trae Esas bases Y eso es lo que Trato de transmitirle A todo el mundo Todos esos consejitos La disciplina Toda la mejor Parte Para lograr Los objetivos Definitivamente Y no solamente Milena es una gran Profesional de la salud Es deportista Y nata También Ella es nutricionista Me ha ayudado Mucho a mí Con todo eso Del reto De los 14 días De cocinar Con Che Marilín Ella ha sido La persona Que ha sido El soporte Que me ha dicho Usa estos ingredientes Hace esto Crea esas nuevas recetas Ha estado atrás De todo esto Que a veces No lo menciono Pero en realidad Ella me ha ayudado Con todo esto Yo creo que ese reto De 14 días Tiene prácticamente Un 30% Base de Milena Y por eso Por todas esas cosas Que ella tiene Por ser tan profesional Yo la invité A ser parte De este tienda Cocinando con Che Marilín Porque sé Que así como me ayuda A mí También lo va a ayudar A ustedes Y todo lo que ella aporta Va a ser siempre Para beneficio De tu salud Y de tu cuerpo Claro que sí Así que los invitamos Por favor No se olviden Justo cuando acaben De ver este video Si no se han suscrito Suscríbase Compártalo Mándeselo a sus amigos Que de aquí Van a salir herramientas Muy importantes No solo para ti Sino para tu familia Tus amigos Y toda esta comunidad Así que no se los olvide Cocinando con Chef Marilín De Magazine Estamos en YouTube Ahora que seguramente Nos estás viendo Y estaremos en todas las redes Y también me pueden encontrar A mí como Milo Salud Fit No se les olvide Suscríbase A mundir el botoncito Bueno amigos Ya saben Milena nos trae Muchas cosas buenas En su segmento Por eso Los invito A que sigan En nuestras redes Síganos también En Instagram En Facebook Cocinando con Chef Marilín De Magazine Que ya está aquí Nos vemos Salud Fit Salud Fit Ay Dios mío Me vas a hacer ejercicios Y todo Es momento De ponerse en forma Y preparar Esa rutina Que nos hará ver Espectaculares Con ustedes Milo Salud Fit Mi coach Mi coach Mi motivadora Milena Muñoz ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí? Hey Milena Hola Besos 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 Llegamos con la Súper buena energía De siempre Súper feliz Y contenta De ser parte Ahora de esta Super Magazine Cocinando con Chef Marilín De Magazine Y yo más feliz Así que tenemos Tenemos todos los ingredientes Recetas Y todos los tips Para lucir Súper bien Ese cuerpo tan precioso Que tienes Tiene mucho trabajo Sabemos Hay que tener una disciplina Una dedicación ¿No? Y entonces yo quiero Que las personas Que nos siguen En todas nuestras redes Y a todas las personas Que siempre están conectadas Contigo Conmigo Todos nuestros seguidores Que les des un tipsito De cómo van a poder Comenzar toda esta nueva aventura Que tú les vas a dar Que se den un tiempo Que te sigan Qué es lo que tienen que hacer Para poder tener Ese cuerpo deseado Tú has dicho la palabra clave Disciplina Ahí está la clave De todo Y como ya les dije Anteriormente Tomar la decisión De comenzar Un nuevo estilo de vida Yo estoy súper contenta De verla aquí Porque ella me ha ayudado En todo este proceso Que yo he perdido libras Sigo perdiendo libras Y necesito perder Muchas más libras Y qué mejor ahora Que la voy a tener conmigo En Cocinando con Chef Marilín De Magazine Amilo Salud Fit Con Milena Muñoz Amigos Así que sintonícenos Síganos Suscríbanse A nuestro canal de YouTube Cocinando con Chef Marilín De Magazine Milena Las palabras de despedida Súper contenta Ya les dije Manténganse conectados Que toda la buena energía Va a estar aquí Desde Cocinando con Chef Marilín De Magazine Conéctese Los esperamos ¿Quieres perder peso? Comiendo saludable Y con sabor latino 14 días con Chef Marilín Es el reto Que te ayudará A llegar A tu peso ideal La Chef Marilín Villa Se encargará De elaborar Todas tus comidas De forma personalizada Guiándote así A construir Un nuevo estilo De vida Para que logres Llegar a tu meta Y luzcas Ese cuerpo Que tanto anhelas Sé parte De este gran reto Llamándonos Al 786-439-8587 Solo tienes Que marcarnos Para poder Construir Tu nuevo estilo De vida Saludable Hola amigos ¿Cómo están? Aquí con la Chef Marilín Magazine En mi segmento de belleza Y moda O belleza total Como a ustedes les guste Hoy vamos a estar Con una persona Que es alérgica A todos los colores Tiene problemas alérgicos Y vamos a hacerle Highlights Sin tener que utilizar Ningún químico Ya ella está Arreglada Porque le pusimos Un enjuague Que tenemos Para personas alérgicas Y después Vamos a hacerle Highlights Porque ella está loca Por tener su cabello largo Y con highlights Así que Vamos a proceder Al cambio ¿Quieres saber Las últimas tendencias De belleza Y los últimos tips Para cuidar tu imagen? Todo lo tendrás aquí En tu segmento Belleza total Con Marisol Casola Como pueden apreciar El cabello Que le apliqué A mi clienta No necesité Ningún químico No necesité Mojar su cabello Porque ya estaba preparado Ya lo puedo mezclar El cabello de ella Con el postizo Y se ve totalmente natural Lo importante De este color Es que no tiene amonia Y como no tiene amonia No afecta A las mujeres embarazadas A las mujeres Que tienen cáncer Y que pueden lucir Regias y bonitas La facilidad también De este color Es que las personas Se lo pueden hasta aplicar Ellos mismos solitos No necesitan Estar en una peluquería Para aplicárselo Y es una compañía Certificada O sea que no le pueden Tener miedo A que le va a afectar Con la quimioterapia O con cualquier cosa Que se estén haciendo Químicamente Ella siempre ha querido Tener su cabello largo Pero no se puede teñir Porque es muy alérgica A todo ¿Ok? Así que ella puede decir Que ella ha pasado En su cuero cabelludo Que no ha sentido nada Con ese tipo de enjuague Porque es totalmente natural O sea que Ella puede expresarle Que le encanta hablar A ella también Cómo ella se sintió Cuando le estábamos Aplicando el color Absolutamente nada Me sentí bien Lo que estoy es loca Por verme Completamente terminada Con los clips Te puedes hacer moño Te puedes hacer cola Te puedes hacer montones de cosas Para mí los clips son mágicos Como pueden ver Yo en todos los segmentos Voy a tener pelos diferentes Porque me los puedo poner Rápido y fácil Que lo importante Es que puedes cambiar Tu vida en segundos Sin tener que gastar Mucho dinero Y aparte de todo Sin tener que Maltratar tu cabello ¿Ok? Eso es lo importante Aquí pueden ver el cambio ¿Ok? De los pelos de ella Se los voy a enseñar Por detrás Para que vean Cómo está ¿Ok? Pueden ver todo Y apreciar todo El cabello Se lo pueden recoger Y todo eso Pueden hacerse Sus moños No se nota nada ¿Ven? Pueden hacerse Diferencias Cambios con el cabello Ella ni cuenta Se está dando Lo que está pasando Pero ella está quedando bella ¿Ok? Se pueden hacer El peinado Que queda de lado Que es muy bonito ¿Ok? Y después van a ver Todos los cambios juntos Así que nos vemos En la próxima Y amigos Aquí está el cambio final Como pudieron ver Ya mi clienta Está feliz Y fabulosa Con su pelo largo Como ella quería Sin tener que usar Ningún químico Ningún producto químico Y todas ustedes Pueden tener este cambio De look Completamente gratis En Cocinando Con Chef Marilyn No se pierdan Nuestro programa El próximo va a estar Buenísimo Entérate de lo último Del entretenimiento Farándula Y de las mejores Rumbas del sur De la Florida Todo esto En un solo segmento Rumbaholics Bajo la rumbera Conducción De Janet Seminario Muy buenas tardes Amigos ¿Cómo están? Soy su amiga Janet Seminario Y el día de hoy Nos hemos trasladado Aquí A Mango's Night Club En pleno corazón De Folorel Aquí en las Olas Boulevard Y estamos aquí Desde este bar Y tenemos a la A la mejor bartender De aquí del lugar Tenemos a Sarah ¡Hola Sarah! ¿Cómo estás? Ella no habla español Porque ella es de Kentucky Pero ella es Una de las mejores bartender Que tiene aquí Mango's Night Club Y ella nos va a enseñar El día de hoy Cómo se prepara Un mango colada Y una sangría Esa es la tradición Ese es el trago Más tradicional Que tienen aquí En Mango's Es el más pedido De la gente Que viene aquí A disfrutar Los fines de semana Y la verdad Que se ve delicioso Ahora por supuesto Que lo voy a probar Otro de los tragos Otro de los tragos tradicionales Que ellos tienen aquí En Mango's Es el red sangría Que es hecho Con las fresas Un corte de fresas Frescas Fresh blueberries Fresh blueberries Frescas Simple syrup Agua con azúcar Algo simple Un vinito dulce Moscato Que es un sparkling wine Que es algo super sencillo Y como pueden ver Él está amasando Toda la fruta Para poder sacar Todo el sabor A la fruta Toda la esencia De la fruta Usualmente estos tragos Es más pedido Por las mujeres Aquí en la noche Los fines de semana Aquí en Mango's Night Club Bueno, él separa La pulpa Del jugo De la fruta Y entonces Ahí es como Lo sirve con el vino Y para toparlo Usamos un poco Soda water Y un splash De lemon Soda ¿Cuántos oz Alcohólicos Pocas en él? Esta pincel Tiene 12 oz Alcohólicos Así que es Dos glasses De vino También tenemos Una pincel Que son cuatro Vines de vino O puedes order Individually Por el glas Oh, ok Tiene dos copas De vino Por cada trago O sea Es bastante alcohol Pero también Lo pueden pedir Virgen Si quieren Si quieren probar Este trago Ya saben Todos los fines De semana Aquí Sobre todo Las noches latinas Aquí en Mango's Night Club 904 Las Olas Boulevard Aquí desde el corazón Son de Fort Laurel El del ¿Estamos listos? Sí, estamos listos So let's try So let's see Ahora yo voy a llamar Voy a probar este trago Porque yo no me puedo ir Sin probar este trago Aquí desde este lugar Maravilloso Voy a llamar a mis amigas Marisol, por favor Y Marilyn Vengan a compartir conmigo Y I want to introduce Sarah Come with us too Sarah es de Kentucky Y ella está aquí con nosotros Este día Ayudándonos a A preparar este riquísimo trago Steven, you can come too Please Wow Delicioso So great Miren esto chicos Lo pueden disfrutar aquí 904 East Las Olas Boulevard Aquí desde Fort Laurel Y acuérdense Todos los jueves Noches latinas Aquí desde Fort Laurel Muchísimas gracias Sarah Thank you very much Y quiero invitar a Marilyn La chef Para que pruebe este delicioso trago Yo me vine corriendo Estaba en la cocina Con Francesco Preparando la paella Pero no podía Perderme este trago Así que también quiero invitar A Francesco que venga Por favor El chef El chef Por favor Salute Y Steven Por favor Muchísimas gracias Gracias a todos Y bueno No podemos irnos Sin agradecer aquí A Mangos Night Club Y a invitarlos a todos Para las noches latinas Los días jueves A partir de este jueves Vamos a estar aquí Con estos deliciosos tragos Y con estos excelentes bartender Aquí La mejor atención Desde las olas Fort Laurel Del 904 East Las olas Boulevard Y yo me voy Para otra rumba Entérate de lo último Del entretenimiento Farándula Y de las mejores rumbas Del sur de la Florida Todo esto En un solo segmento Rumbaholics Bajo la rumbera Conducción De Janet Seminario Bueno amigos Esto ha sido todo Por hoy Vamos a degustar Esta rica paella Pero antes Quiero agradecer A todos ustedes Que estuvieron sintonizando Cocinando con Chef Marilyn De Magazine Y a todo el equipo De producción Que estuvo hoy Detrás de cámaras Y también A nuestro director César Torero Janet Despídete De todo nuestro público Pero muy importante Antes de despedirnos Quiero invitar a todos A que sean parte De las noches latinas Aquí todos los jueves Aquí desde el corazón De Forloreldel Las Olas Boulevard 904 East Las Olas Boulevard Aquí en el epicentro De la rumba De Forloreldel Y por favor También a suscribirse A nuestras redes sociales Cocinando con Chef Marilyn De Magazine Y en Youtube El canal Cocinando con Chef Marilyn También Muchísimas gracias A todos Marisol Cazola Y yo como siempre Le voy a dar gracias A todo el equipo De Mango Que nos trató Súper bien Con cafecito Con paella Con trago Con todo Estamos felices De estar aquí En este hermoso lugar Así que Todos lo van a ver Aquí están Todos los que trabajan Para este Con eso amigos Nos vamos Hasta el próximo programa En Cocinando Con Chef Marilyn De Magazine Bye Bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.